En entrevista el alcalde Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, manifestó que salvo incidentes menores se llevó a cabo una buena elección durante este domingo pasado. Seguramente algunos dejará contentos, otros no, pero lo más importante es entender que en este país se va caminando en afanes democráticos, perfectibles muchos de ellos, todavía hay mucho que aprender, que esta ciudad también es una ciudad que ha ido mejorando su participación, cosa que va haciéndonos más una ciudad de ciudadanos, valga la redundancia, que de trabajadores. En cuanto a las tendencias favorables para la candidata diputada de las izquierdas del Distrito 03, Graciela Saldaña, el alcalde manifestó que además del trabajo también hubo la fuerza de Manuel López Obrador. En lo personal, como proyecto político, pues me da mucho gusto que los resultados que se tuvieron, tanto de Andrés Manuel, que evidentemente, pues decirles que es el tercer estado, solo después del Distrito Federal de Tabasco, que tiene resultados de esta naturaleza, positivos. La ciudad de Cancún, pues es una ciudad opositora, no de ahora, de hace algún tiempo, para el caso de la candidata Graciela, una mujer limpia, inteligente, hizo una campaña respetuosa, hay el reconocimiento y la calificación de la gente, por supuesto que ayuda al entorno de una candidatura como la de Andrés Manuel. Sin embargo, la tendencia para este lunes habría cambiado tras el repunte de la priista Laura Fernández, de acuerdo a resultados del propio IFE. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias.